¡Suscríbete al canal! 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 como en una alberca Klinkert, y ahí tenemos a Michael Klinkert, evitando que alguien hiciera contacto para el equipo de la Bayern de la Berthiusen, y ahí por lo tanto, tiro de esquina, banda izquierda, relación al ataque. Es el primer tiro de esquina del visitante del equipo farmacéutico, el centro de Christian Wong, número 4, que también es miembro de la selección alemana de fútbol, la que dirige Bertie Box, para buscar la cabeza de Eric Mayer, el holandés, llegó mejor la defensa del equipo del Borussia Mönchengladbach, Michael Klinkert, para mandar el tiro de esquina, el primero del partido. Y que viene a ser despejado por parte de Patrick Anderson, despeje de manos, Gince, Paulo Sergio, Gince de nuevo, la vista en alto, pelota al filo de la área, falla la defensiva, y aquí ven ustedes entrando, a decir, a la lateral izquierda, Schneider, Martín Schneider, serían de otro tiro de esquina, pero ahora por la banda derecha, Severe Hupp, al ataque, Severe también Warns, si es que defensivamente están Warns, Nogotny, Hupp y Gince. Ahí está Gince, dentro del área, falla la saga, por fin, alejan el peligro, buscando la pelota, Sergio, El equipo del Leverkus se juega con un 5-3-2, 5 en el fondo, Líbero, Jens Novotny, con la camiseta número 5-2, Stopper, Christian Ward, y Marcus Happe, y más adelantados, Hans-Peter Lenhoff, por derecha, y Jan Heinze, por la izquierda. Un rombo defensivo interesante, que propone el equipo de visitas, Elías, el hombre de contención, Nico Kovac, y Pablo Sergio, volanteando, volante, tío y vuelta, cuando ven a la falta del capitán sobre ese lío. Sí, señor, Efenberg, cometiendo falta, y tienen a Efenberg, que viene a retomar posiciones, sin embargo, recogen en medio de la cancha Nielsen, surge el apoyo de Pavlak, aquí viene Pavlak, adelantando para Efenberg, va a tocar por banda derecha, otra vez para Pavlak, ve desmarcado sobre ese sector, ahí la presencia de este Peterson, le ganaron el balón defensivamente, y la balota queda suelta, para que venga Anderson, se apoya en Lupescu, abre por el sector izquierdo, pase para Dallin, se antepone defensivamente, pero recupera la balota inmediatamente, Sneijder, llegó el relevo de su capitán de campo, Estefan Efenberg, este es Martín Dallin, encarando la barca del defensor, Christian Ward, su capitán de campo, Sebarri, le roba la balota a Nicolovac, Novak entregando inmediatamente donde mueve ahora Lenhoff, Lenhoff fabricando sobre Sergio Paulo Sarraggio por banda derecha, es frenado, dice el referente central, y por lo tanto se cobra tiro libre, que va a favorecer a este equipo del Bayern Leverkirsen, que está arriba 1 por 0, Sergio, Paulo Sergio, va a colocar la pelota, le pide que le deje cobrar Warrens, y posiblemente va a ser Paulo Sergio, tiene a su compatriota C. Elias, ahí de espera con el número 13, juega por delante para Niko Novak, se enfrenta a la marca de lateral izquierdo, que es Sneijder, sacaron pelota para Efenberg, pronuncia directamente, buscando para Peterson, pica Peterson, pica Warrens, se queda el saquero Warrens con la pelota, vuelve el forcejeo, falta de Peterson, señala Georgien Peterson, cometiendo falta, y es un tiro libre que le favorece al Bayern Leverkusen. Cuatro faltas ha cometido el equipo de casa, contra el equipo rojo, el equipo de las aspirinas, un equipo sorprendente, de la mano de Christoph Daun, el técnico que llevó a ser campeón al Stuttgart, allá en 92, y que además fue uno de los técnicos apetecidos, en la presente Bundesliga, el mismo Borussia Mönchengladbach, quería hacerse dos servicios, de este técnico que es, y de Seguirá, es un exitoso estratega, Martín Dallin, enfrentando a Hap, Marcus Hap, que es el último que toca la pelota, la gana para tiro de esquina, este equipo de la Borussia Mönchengladbach, tiro de esquina, ahí tienen a Hap, fue el que mandó la pelota para tiro de esquina, situación apremiante, vive la valla del guardiaventa Heinen, servicio que llega para ser, muy rápidamente engarzado, por este guardiaventa Heinen, algo conversa, ligeramente con sus defensas, mandó la pelota a despeje de manos, vean donde anda ahora, Paulo Sergio, hace un momento andaba en derecha, ahora ventira por la izquierda, le cambia el perfil al juego, para que llegue Warrens, se viene por el sector derechoso, y ya se está pidiendo la pelota, juegan inmediatamente, aquí tocando la pelota, frontal, buscaba los servicios de Nico Kovac, le quitaron la pelota, Kovac no pudo llegar con libertad ese varón, cuidado que tiene salir aquí por el medio de la cancha, flipsen, Lope Lupescu, servicio por el área, se engalana, el guardiaventa, Dirk Heinen, para bajar esa pelota con el pecho, y ahora rodarla cuanto tiempo quiera, dentro de su orilla, hasta que se le llevan las manos, ahí tiene solamente 5 segundos para despejar, lo hizo. El equipo del Borussia Mönchengladbach, cerró mal la primera etapa de esta Bundesliga, en la fecha 17, en diciembre, estaba en la penúltima casilla, Bert Krauss, el técnico, tuvo que decirle adiós al equipo, cuidado de baja, llegó, Hans Böngers, el único que vimos en imagen hace algunos instantes, para hacerse cargo de este equipo, y ahora lo tiene, pues en buena ubicación, el equipo del Mönchengladbach, insisto, de la posición 17, saltó, a las posiciones, en donde creo que no va a tener problemas, para su permanencia, y todavía puede, tener alguna aspiración en Europa. Mira como pelea esta pelota, ya Pavlak, Estefan Pavlak, junto a lateral izquierdo, Jan Hintzen, del equipo de la Bayern Leverkusen, Cobla, Paulo Sergio, destino del balón, Niko Kovac, la dejaba correr para Major, que llegaba Major, con el número 11, le tumbaron la pelota afuera, tiro de esquina, se heridas por banda derecha, acomoda la pelota, va a venir el servicio, cuidado, que este equipo es peligroso, si ven en los agarros centrales, el balón está en el manchón de penalti, aleja de cabeza, Klinkert, otra vez el servicio, para que lo tenga sobre banda derecha, Major, hechazo defensivo, iré buscando la pelota, el capitán de campo, a Rodney, le quema lo pesco, la traza para donde está colocado Peterson, Jorgen Peterson, se va, Rese Elías, como los hombres quedaron con la pelota ahí, cuando saca la peor parte, Jorgen Peterson, que está reverenciando al sacate de este estadio, 32.000 espectadores, vean ustedes, como el capitán Noguotny, deja pasar a Peterson, pero Se Elías, el brasileiro, no lo toca, viene bien del balón, Se Elías, miren, 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 se barrió bien, Se Elías, con una elegancia tremenda, y lo que pedía el capitán, era, pues que había salido, y efectivamente creo que se dio el tiro de esquina, sí, sí, se cobró el tiro de esquina, Nico Kovac, autor del gol, ahí lateral sobre banda derecha, Estefan Pavlak, debe de cobrar, va a dejar mejor en los servicios de Nielsen, Peter Nielsen, ahora Lopescu, servicio por el medio terreno, para que salga Anderson, abrió otra vez para Nielsen, apoya a Lopescu, pase comprometido, pero llega Joan Lopescu, su pase para Patrick Anderson, tiene número 4, empezó a tener más el balón, el equipo del Borussia Mönchengladbach, y empezó a replegarse, el Bayern Leverkusen, claro, el sector que explota más, el equipo de casa, es el izquierdo, en donde Martin Daly, no ha podido superar a Christian Wolff, en el 1 a 1, no ha podido desbordar, que es un hombre peligrosísimo, y el sueco, Jordan Peterson, el otro sueco, son dos suecos los que están en el ataque, del equipo del Mönchengladbach, pues tampoco pudo ahora, con la marca del brasileño Se Elias, el último día del equipo, el brasileño Se Elias, Efe Merval de Uribe, buscando para Peterson, sale cortando inmediatamente Barcos Hap, falta aquí en el camino, contra Paulo Sergio, y es de Stefan Pavlak, Al inversa dice el árbitro, cobra Nielsen, acompaña a Lopesco, no se levanta todo bien, ajá, aquí está la caída, vean ustedes a Paulo Sergio, cómo gesticula al caer, con Stefan Pavlak, pero mire Lopesco, adelanta para Martin Daly, equivocó una entrega, recupere inmediatamente, por banda derecha, Meijer, buscando para Kirsten, es Meijer, el que viene transportando la pelota, pide Kirsten, juega con Paulo Sergio, traslada para el sector izquierdo, aquí se acaba la gente, otra vez Paulo Sergio, frena, Se Elias le pide, para que jueguen corto con él, solamente le abra el espacio, para colocar la pelota, sobre la banda derecha, para Eric Meijer, cuando viene el recorte defensivo, este marcador, que es Martin Schneider, servicio fuera de la cancha, saque lateral, que debe mover por banda derecha, inmediatamente Christian Walsh, que es Martin Schneider, lateral izquierdo, creo que el árbitro lo reprende, lo recrimina, le dice que tenga cuidado, levanta mucho los tacos, y es contra Eric Meijer, sumador que porte el número 11, no le muestra la tarjeta, porque considera el árbitro, que con solo a percibir, le de palabra basta, Meijer, excesa el apoyo del capitán, no agot ni, no agot ni, tiene cobertura por la banda izquierda, para servirle la pelota, Japp, levanta la vista, manda la pelota, por el filo del área, cuida lo que llega, y ahora está, Paulo Sergio por la banda derecha, surge el apoyo, mete Meijer, buscaba ya los patios, de parte de Ulf Kirsten, o bien de Nikokovic, pero le aleja la pelota a Lenhoff, saque lateral por banda derecha, Lenhoff, tiene un parecido tremendo, este Hans-Peter Lenhoff, con Eric Meijer, saque lateral, Paulo Sergio, servicio por el área, peinan el balón, se queda parado, Ulf Kirsten, pero no asiste, von Pavlak, este señor que manda, para que se cobre, tiro de esquina, y mantenga el control, de la pelota, el equipo del Bayern, el Everton 15, a cobrarse, juegan en corto, dejaron la pelota, para Lenhoff, gana la línea de fondo, Sergio, Paulo, Paulo, Sergio, tiró, mal, el tiro de Paulo, Sergio del Amazónico, se va la pelota, por línea de fondo, creo que alguien, la roza en el camino, y lo vamos a ver Renan, en la repetición, aquí viene Paulo, Sergio, sí, sí, alguien la tocó, en el camino, y es entonces, tiro de vértice, tiro de esquina, sobre la banda derecha, cuando estamos arribando, 15 minutos, en la primera mitad, y ahora el tiro, la buscaba Meijer, hay una falta, en la salida, de parte de este mismo, el ofensor, Jan Hintze, se cobre en consecuencia, tiro libre, 16 minutos, en la primera mitad, ganando Bayer Leverkusen, con el tempranero gol, de Nico Kovac, vimos la falta, del danés Jan Hintze, camiseta número 19, y ahora, la reacción, del equipo del Borussia, Monchengladbach, me parece que los argumentos, los tiene más claros, del Bayer Leverkusen, que intenta armarse, de su última línea, y trata siempre, de llegar con un Hams, Peter Lenhoff, que tiene mucha maniobra, por el camino derecho, acompañando siempre, con Pablo Sergio, y siempre apoyando, el ataque que hacen, Paul Kirsten, y Eric Bayer, dos hombres, que tienen mucha presencia, en los últimos metros del campo, en rasgar el ataque, del equipo Leverkusen, Celias, perdió con Lopesco, toca por el medio terreno, servicio para Nielsen, va escapando ahora, Flipzen, se apoya en Lopesco, buscando para Flipzen, prefiere a Effenberg, su capitán de campo, el balón para Dali, Martín, la distribuye, para dejarse la hora, en Schneider, el balón para Flipzen, este Flipzen, Finta, va a tocar, lo hizo, pero llegan tarde, sus compañeros, con la vía, el control de la pelota, con Lopesco, traslada la pelota, por el sector derecho, cayó un hombre, recuperación de pelota, ese, ese, precisamente, Meyer, el hombre que está tirado, en el terreno de juego, viene el árbitro, parando, las acciones, para que Eric Meyer, está pidiendo la cabilla, el árbitro central, del partido, está la barrera, de Nielsen, Peter Nielsen, y es que, el otro danés, Peter Nielsen, le comete la falta, el árbitro, pues, por supuesto, detiene un poco, las acciones, para que sea atendido, el atacante, holandés, Eric Meyer, no me lo está preguntando, ¿qué quiere que le traigan a esta ciudad? Esta ciudad, bueno, un recuerdo, de la Bundesliga, yo se lo traigo, primero Dios, bueno, mis amigos, estamos, llegando, a la altura, del minuto 18, de este primer tiempo, prevalece el marcador, el de Bayern, el Everquil, en un gol, Borussia Mönchengladbach, cero, anotador, a los escasos, 48 segundos, Niko Kovac, cuando te decía, el trabajo, del técnico, Hans Bönger, que se hizo cargo, en la fecha 17, en diciembre pasado, de este equipo, del Mönchengladbach, es porque, pues, el trabajo de él, lo ha salvado, a este equipo, que está jugando hoy, de local, lo tiene en la séptima ubicación, en esos momentos, y es importante, porque venía a ser penúltimo, cuando se acabó, tuvo el paro invernal, la Bundesliga, y acabó siendo campeón de invierno, el Bayern en Múnich, que por cierto, ha mantenido, un excelente nivel, el Bayern en Múnich, que apuestan, claro, los que apuestan, por el corazón también, que va a ser el año, del Bayern en Múnich, pero todavía no está, dicha la última palabra, porque este equipo rojo, también, está en la segunda ubicación, y está muy cerca, también de, aprovechar cualquier error, del Bayern en Múnich, y montarse, en la primera ubicación, y de paso, ya estamos a cuatro fechas, y poder conseguir, la famosa ensaladera. Aquí el ataque, de Martín Dallin, es frenado, por Christian Warns, vamos a ver bien, el árbitro, le encara, a Christian Warns, contra Martín Dallin, lo hizo perder, la vertical, y por lo tanto, es un tiro libre, no ha mostrado, ninguna tarjeta amarilla, del partido, en el partido, el árbitro principal, del choque, ahí entonces, tiro libre, viene Lopesco, servicio, totalmente al vacío, la última, la última que vimos, precisamente, y, por ahí que el trabajo, entonces, del árbitro central, Mr. Kup, no ha sido, exigido, y ha mantenido, creo que, a cabalidad, el desempeño, de este partido, atención, rechaza, Patrick Anderson, porque picaba, Riko Kovac, el autor del gol, buscando esa pelota, pero mandó, Anderson, Anderson, la pelota fuera, saque de manos, Lenhoff, es el que cobra, Hans Lenhoff, pidiendo la presencia, de Riko Kovac, autor del gol, dio tregua, a lo de Sarva Lopesco, sin embargo, regala la pelota, miro Lenhoff, nadie me entendió, en el fondo, se quedaron, sus compañeros, Kirsten, Kovac, y Meijer, y se van a pelota, este es la figura, de Johan Lopesco, otro de los rumanos, que pertenecen, a este equipo, del Borussia, Mönchengladbach, por cierto, hace poco, lo vimos jugando, con su equipo, con la Rumanía, en aquel triunfo, de Rumanía, uno por cero, sobre el equipo, de Irlanda, de la República de Irlanda, con gol de, Illy, ganó, y mantiene, la primera posición, en el grupo 8, con grandes posibilidades, de decir, presente, la Copa del Mundo, de Francia, 1998, maneja los hilos, en el medio, de la cancha, Nico Kovac, servicio, para el Noguotni, quiso cruzar, por banda derecha, se proyectaba, Meyer, le quitaron el avance, cuidado, que puede fortificar, aquí se ve, por la banda izquierda, rápidamente, Pettersson, tiene el número 24, en cara a la marca de Seirías, manda la balota por el área, Noguotni, rechazó mal, queda la balota otra vez, sin poder, ahora cuidado, quiso adornarse demasiado, con esa jugada, el marcador de punta, Martí, Sneijder, y lo desarmaron, López Cora, peleando la balota, llegaba en su apoyo, Flipzen, hay falta, dice el referí, el señor Kup, que es el árbitro, principal del juego, y por lo tanto, se cobra tiro libre, se lía, mira como llega, y es que, aunque prácticamente, ya está pasando, la época invernal, de todas formas, hay lluvias, en Europa, y las canchas, a veces quedan mal, tiro libre, James Nowotny, el capitán de campo, conoce el número 5, en el uniforme, cruza por el filo del área, peinan la pelota, la van a regresar, se lo hicieron, pero a las manos, del guardameta, V. Camps, que recibió, precisamente, de Klinkert, este es Klinkert, este es V. Camps, saca de zurda, pelota por la evasión, pedía Jorgen Bettersen, salta mejor, Marcos Hap, ahora tiene que venir a disputar, falta de Marcos Hap, sobre, Jorgen Bettersen, o Bettersen, hay por lo tanto, tiro libre frontal, a ver, entonces, a quien le toca, la posibilidad, que sea, Pablack, o bien, Carl Heinz, Flipsen, pero toca Efenberg, aquí, está el peligro, que aleja inmediatamente, Paulo Sergio, nadie para el contragolpe, se queda con la pelota, defensivamente, otra vez, Michael Klinkert, servicio, para su compañero, Anderson, ahora, quiere abrir la cancha, sobre el sector derecho, para Flipsen, no puro Flipsen, se la roba, Kirsten, viene Kirsten, le ganan el balón por detrás, la recupera Carl Heinz, Flipsen, pasa en diagonal, banda derecha, no pone un frenar, tiene que abrir el acompañamiento de Pablack, hasta ahí no más, cometiendo falta, sobre Pablack, el brasileño José Elías, pensé que era Luis García, el jugador del equipo de la América, y de la selección mexicana, muy parecido, José Elías, claro que en la inercia, que traía Estefan Pablack, muy interesante, los movimientos, Rolando, de Estefan Pablack, sube, baja Peter Nielsen, John Lopesco, hace labor de contención, con Effenberg, y bueno, Flipsen, que también, es un jugador, que sale muy bien, a defender, con la tensión, presiona el equipo de casa, pero se barrió, Marcos K, antes de que llegara, Jorgen Peterson, y la pelota, está entonces, fuera del alcance, este es Peterson, este es el cobro, del tiro libre, de Estefan Effenberg, yo creo que le quedó, en inmejorable posición, ahí, a, Flipsen, para el disparo, y ahora, el que se hace, la figura, la plástica, es el guardameta Heinen, que queda con esa pelota, antes había vicio, en la jugada, de parte de Klinker, que se vería, el apoyo, de su sistema ofensivo, estamos jugando, 25 minutos, en la primera mitad, el marcador, está señalando, 1 por 0, gol tempranero, de Nico Kovac, teina la pelota, se viene ahora, por el sector izquierdo, tirando, Eric Meijer, regalándole las manos, del guardameta, V. Camps, que por la misma, Villa Respeja, recibe, Flipsen, le pide, Martín Dallin, sigue Flipsen, ahora, le frenan, por parte de, el mismo Nico Kovac, autor del gol, se produce, tiro libre, y este es el señor, Kovac, árbitro principal, del partido, a ver, ningún peligro, de parte de, Carl Heinz, Flipsen, que problemas tiene, el equipo del Borussia, Monchengladbach, para poder, desacomodar, a esa defensa, quebrar, esa defensa, poblada, del equipo del Bayern, Leverkusen, y los dos hombres, que tienen más adelantados, Georgian Pedersen, y Martin Dallin, cuando no tengan asistencias, van a tener, mayores problemas, ofensivos, los del Borussia, Monchengladbach, porque insisto, no ha podido, desacomodar, o quebrar esa defensa, muy poblada, de un equipo que juega, muy bien, allá atrás, y que intenta el contrabolto, Lupe Scu, conectando con Martin Dallin, viene persiguiendo, el marcador Worms, Christian Worms, no por serias, tampoco, tocaron para Stefan Effenberg, se acomoda, para la pierna derecha, sacó el disparo, pegó en la humanidad, del medio campista Major, este es Pavlak, va buscando, meterse aquí, al centro de la cancha, es decir, para adentro, juega, quebró bien para adentro, ahí le recibe, Martin Dallin, el apoyo de Schneider, el toque sobre banda derecha, Effenberg pería, llega Lopescu, Lopescu, y ahora Schneider, cometiendo de falta, a Wolf Kirsten, y ahora sí, viene la primera tarjeta amarilla del partido, para Martin Schneider, es la primera tarjeta amarilla del partido, para Martin Schneider, le llegó, este sí, aquí sí, se ve clara la falta, en contra de Wolf Kirsten, que luce el número 9, en la cazaquilla, para el equipo de la Bayern Leverkusen, muy bien, debe venir la tarjeta amarilla, esta es la actitud, normal de un referee, de un árbitro central, ante los macheteros, en, diría yo, en detrimento de los habilidosos, como Wolf Kirsten, jugador de características interesantes, habilidoso, goleador, y bueno, ya, se ganó la primera molestación, Martin Schneider, marcador de la izquierda, además, es un jugador importante, en el Borussia Mönchengladbach, tiene, mucha subida, por eso, en la rebelde izquierdo, pero los problemas, que tiene el Borussia, insisto, son, en profundidad, no han podido, hacerse el hueco, aunque tienen el balón, pero después, de medio campo, arriba, tienen dificultades, porque, la actitud defensiva, del BAT, y ese gol, sigue creciendo, el gol tempranero, de, este jugador, Nico Koba, con la camiseta, 30 después del gol, no apareció más Nico Koba. No, no, pues ha sido, allá, hombre que trata de, de hacer pantalla, para que sus compañeros, ya sea, Kirsten, con Major, o en otro caso, Pablo Sergio reciban, pero ahí están, ahí, ahí lo tienes, Kirsten, ya traigo, en ese lías, apoyo por la izquierda, abre la cancha, para Major, mereciendo, marcada, por el señor Klinger, servicio para el área, aparecía Nico Koba, lo estabas pidiendo, y aparecía, también allá, con Kirsten, llegaba Kirsten, pero antes, de que este llegara, llegó Patrick Anderson, le ganó la pelota, y se la mandó afuera, para convertirla, siempre, en tiro de esquina, es el quinto tiro de esquina, del visitante, el Valle Leverkusen, es el séptimo, del partido dos, ha cobrado el Ecaz, Pablo Sergio, este es Jense, pierna derecha, largo, Major, ooooh, mejor posición, que nunca, Wolf Kirsten, miren la repetición, de la jugada, como Mayer, se la dejó, se la dejó ayer a solo, para meterla, definitivamente, lo más fácil era, anidarla, en la portería, hizo lo más difícil, aquí está, en el servicio, de Jan Hense, la visita número 19, Mayer, que va a, salvar ese balón, casi, sobre la última línea, y ahí está, Old Kirsten, que llegaba, intentando cerrar la pinza, sin embargo, le pega mal a esa pelota, y se pierde, la oportunidad, la más clara, el Valle Leverkusen, de aumentar la cuenta, les cuento, que, justo a los 30 minutos, de esta primera mitad, uno por cero, Lenhoff, Warns, que bien, le ganó la pelota, a Jorgen Peters, y esto se llama, frialdad, este es el señor, Christo Daun, técnico, del Valle Leverkusen, un técnico, exitoso, que lo dijimos, lo pedían, algunos equipos, como el Mönchengladbach, el estudo de la tensión, tiene Pablo Sergio, Rick Mayer, no puede, tampoco Rick Mayer, ruedas rápidas, en velocidad, intentan ganar, los atacantes, del equipo del Valle Leverkusen, sorprendiendo, a los defensas, mira, atención, este es un contragolpe, del equipo rojo, aquí está, el brasileño, que va por derecha, ya estos hombres, los zagueros, están, fuera de foco, sin embargo, en el disparo, de Mayer, sale mejor librado, el portero, V. Camps, para mandar, esa pelota, fuera del peligro, la verdad que, el intento es bueno, pero sobre el ángulo, que tenía, Eric Mayer, ahí estaba V. Camps, Martín, Darlene, que mal, le pega esa pelota, a un servicio, que le dejaba, Jorgen Peterson, este Jorgen Peterson, número 24, en el uniforme, estaba, estaba severamente, marcado, ahí, por parte de, Martín, Jorgen, Jorgen, sí señor, pero, la espalda del arco, no pudo maniobrar, y ahí se pierde, una ocasión, este equipo, del Borussia, Mönchengladbach, tiene, hombres importantes, como Martín Darlene, un hombre peligroso, un hombre que juega, muy adelantado, casi, como un ariete, sin embargo, eh, todavía, insisto, no ha podido, eh, buscar a esa paridad, que no llega, y el tiempo, pasa a ser, redituable, para el equipo visitante, que es el que sigue manejando, ese marcador, pero es mínimo, a no, eh, dormirse sus laureles, pero, en esta jugada, había posición adelantada, de Martín Darlene, se va a cobrar, tiro libre, sale de las piernas, de Jens Nogodny, este es el señor Nogodny, capitán de campo, entre tanto, vean la forma, de apoyar, al Borussia Mönchengladbach, sus aficionados, Flipzin no puede, ahora si recupera la pelota, tiene que salir, en la maniobra individual, le espera seis días, le comete falta, el abasónico, seis días, no sé, ni como que el árbitro, no va a mostrar, tarjeta amarilla, ajá, aquí dejaba Kovac, pero se elías, al intentar fugarse, Karhainz, Flipzin, creo que solamente, es una nueva llamada de atención, porque recordamos, que este hombre ya le cometió, una falta, clara, a Jordan Peterson, se cobre entonces, el tiro, Martín Dalen, penota, creo que era Flipzin, quiso hacer lo suyo, quiso adornarse, Karhainz, Flipzin, pero su pelota, sale del terreno de juego, y se produce, por lo tanto, el espeje de beta, que le favorece al Bayern, que era Leverkusen, en la forma de avanzar, no pudo meter, rápido la pierna, porque Marcos Kapp, tampoco, se elías, pero Flipzin, fue incapaz, de poder rematarse, a la portería defendida, por Dirk Heinen, que tiene, el número 23, el uniforme, se cobró el despeje, penota, en medio de la cancha, Novak, juega con Kirsten, abre por el sector derecho, se queda, Hans-Peter Lenhoff, porque el trazo, fue muy largo, y la pelota, ha muerto entonces, fuera del terreno de juego, despeje de meta, descuento, se juega sobre, el minuto 34, de esta primera vital, 11, para que termine, el primer tiempo, 1 por 0, sigue ganando, con ese gol, de inicio de juego, anotado por intermedio, de Niko Kovac, el equipo del Bayern Leverkusen, foul, de Christian Worms, en contra del atacante, Martín Dallin, se adolece, Martín Dallin, y aquí le viene diciendo, algo al árbitro principal, del partido, señor Kup, pero va a recuperar la vertica, muy bien que lo ha tenido marcado, Christian Worms, al sueco Martín Dallin, atención que esta es una oportunidad, balón parado, es el capitán, Estefan Effenberg, los aficionados piden, la paridad, para quizás, darles tranquilidad, a los de casa, mire el tiro, se forma el entrevero, en el corazón del área, rechaza el capitán, de Campo Nogotny, viene a la recuperación, de balón, inmediatamente, de Flipsen, que se va a escapar, en banda derecha, sigue Flipsen, la dio frontal, buscaba a Peter Nielsen, lo desarmó, Paulo Sergio, viene el avasónico, viene el sudamericano, pica el avasónico, dos hombres vienen, Effenberg, Schneider, sigue, sigue, Schneider, se barre, Martín Schneider, y termina, con la pelota, fuera, pero le venía, zigzagueando, el brasileño, Paulo Sergio, que quiso sacarlo, con juego de cintura, pero lo mejor, en estas acciones, y en estas circunstancias, para un defensa, es la barrera, para así permitir esto, que venga el acomodamiento, de sus compañeros, que habían salido, cuando le sorprendía, el contragolpe, Nico Kovac, autor del gol, pelote en el área, Kirsten, López, le deja, tiraba entonces, el mediocampista, Lenhoff, y López, otra vez, con el servicio, que le corresponde, Bob Nalbayar, Leverick, Kirsten, por Christian Worms, allá sobre la banda derecha, va a dejar en mejor, en Nico Kovac, y hace, fue a rebujar, a refugiar Kovac, en banda derecha, marcó el despeje, Kirsten, de cabeza, llega justo a la salida, del guardameta, Uwe Kamps, llega para embolsar, iniciando el contraataque, aquí está la jugada, mira, interesante, el que intentaba, buscar de aire, ese, Old Kirsten, llega mejor, el guardameta, Uwe Kamps, este es el hombre, de la, contraataque, media hoguina, Stefan Pablack, que bien le gana, la pelota inmediatamente, Jense, para servir al medio, de la cancha, otra vez Jense, adelanta para Célias, tome el brasileño, mueve para Lenhoff, Lenhoff, en el apoyo, del guardameta Jemen, en corto trajado, pierde la pelota, venía Nilsa, este es Peterson, pero Peterson, si, si, es sorprendido, fuera de lugar Peterson, Jorgen Peterson, aquí, si, estaba casi hasta la cocina, conversando allá, con Dirk Heinen, se paró el, el técnico, Christoph Down, del Valle Leverkusen, precisamente, para decirle al juez de línea, señor, aquí hay que marcar esto, y bueno, ahí está la satisfacción del técnico, porque, la maniobra de Peter Nilsson, es interesante, del danés, para buscar al otro, al sueco, Jorgen Peterson, que estaba adelantado, es el segundo, fuera de lugar, que le encuentran, al equipo de casa, que sigue buscando paridad, eh, se cobre entonces, el despeje, pelota que viene, para ser dominada, por Lupe Scu, el rumano, adelanta, sofre, Stefan Enferberg, busca a Martín Daly, pica la pelota, Martín Daly, llegó más tarde, que mañana, porque siempre, severamente, marcado, y por Christian Warren, que no le ha permitido, ninguna libertad, en esto, que llevamos, de los primeros minutos, miren a Christian, Christoph, Down, forma de gritar, a boca, totalmente abierta, para que le oigan, para que le escuchen, para que después, no digan, no te escuché, esto es lo interesante, en los directores técnicos, unos, fuman, otros, gritan, otros, se paran, y nunca se sientan, y otros, que permanecen, sentados, sin moverse, caso, el de, el señor, técnico, del equipo del Galaxy, que nunca se para, para dirigir, pero ese es otro, es otro cantar, sale Michael Clinton, Lupe School, más adelante, para Effenberg, falta, sobre el capitán, de campo, Stefan Effenberg, va a haber tiro libre, bien otra vez, la amenaza del equipo, Borussia Mönchengladbach, señor Coop, árbitro central del partido, va a mostrar una tarjeta amarilla, ¿para quién? ¿para Flippsen? Carl Heinz, Flippsen, o, saber quién, no, es Nielsen, Peter Nielsen, fue para Peter Nielsen, o, es que, esperó a Paulo Sergio, estos son, a veces, que las cámaras, no captan esos momentos, por eso es que uno queda dubitativo, de cómo puedo haber sido, porque en este momento, la cámara estaba captando otro lado, claro que se vio cuando el árbitro, que Coop, para el juego, para el tiro libre, son amonestados ya, en el equipo, Borussia Mönchengladbach, Martin Schneider, y ahora, el Dan Spiron, el S. En el sobrebanda derecha, cuidado, que puede crecer, recuerda, cabezazo, de Kirsten, gol, 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 del Bayern, la Berkius, en gol, de Alf, Kirsten, recibió, de Eric Meijer, se lanza, come con el Berk, y Olof Kirsten, sobre la altura, del minuto 41, está poniendo el 2 por 0, ahí está la forma de anotar, minuto 42, parece acabar, este partido, en su primera parte, con la victoria parcial, del equipo, de las aspirinas, aquí está la matación, del Kirsten, minuto 42, el trase largo, vino de, Jens Novogny, de la última línea, así que, aquí está, precisamente, le parece el lengón, del que gana, o Meijer, 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 muy bien, el Kirsten de cabeza, superando a Stefan Pavlak, que le hacía cobertura, sin embargo, gana ese balón dividido, y ahí está la celebración, del equipo, rojo, mire usted, qué manera de celebrarlo, de Olof Kirsten, sin duda, que tiene al Berk, y de las grandes, en su casa, y también, Heintze, en el cerebrano, de la misma forma, lo cierto, es que, está arriba, entonces, el equipo, del Bayer Leverkusen, dos goles por cero, Martindal, en el área, atrásito, cayeron, para despejar el balón, y lo han mandado fuera, Stefan Effenberg, no puede creer, como en su propia casa, el Borussia Mönchengladbach, es derrotado, es derrotado, cuando estamos por concluir, la primera vitale, Anderson, Patrick, Anderson, Stefan Effenberg, quiere llevarse marca, sigue la maniobra individual, él empuja, pero parece que el árbitro, marca obstrucción, de, el lateral izquierdo, Jan Heintze, se marca, por lo tanto, tiro libre, el mismo capitán, el capitán Stefan Effenberg, del Mönchengladbach, en el tiro, corazón del área, chilena, media chilena, deporte de Martín Darling, pero viene el cuartelista, Keinen, y bien son cuatro, ya los tiros a puerta, del equipo del Borussia Mönchengladbach, esta pelota, que buscaba de aire, el jugador Patrick Anderson, le queda ahí a Martin Darling, y en esa chilena interesante, vamos a verlo, como exige a Duke Keinen, la atrapada, y este es el sueco, que no las ha tenido todas consigo, ha tenido mucha marca, el equipo de Leverkusen, ejerce precisamente, una presión constante, en todo el terreno, y la marca del hombre a hombre, le ha salido gananciosa, porque ha tenido neutralizado, al equipo Borussia Mönchengladbach, que sigue dejando dudas, en cuanto a su profilidad, sale desplegando banderas, oh, oh, Raúl, vamos a ver si el árbitro marca, esta infracción, sí, sí, creo que se está pidiendo, el jugador que vende, ofrece disculpas, ofrece disculpas, el marcador central, Michael Klinkert, entonces, nada ha pasado, y fue contra Wolf Kirsten, el autor del segundo gol, sin embargo, mira por acá, Pavlak, abre más todavía, por banda derecha, Pavlak, le quitaron en la marcha, saque de manos, y el mismo, Stefan Pavlak, es el que tiene el movimiento, de balón, para dejarse en Patrick Anderson, otra vez, ahora en la recepción, Nielsen, Klinkert, Anderson, al frente, Martín Dallin, juega con Flipsen, ningún problema, porque Christian Warrens, viene marcando inmediatamente el despeje, lupesco, adelantadito, pelota, que no puede ser controlada, está el balón, fuera de la cancha, Anderson, picada, para buscar, ese toque, que le daba Peter Nielsen, y la pelota, ha ido fuera, cuando estaba ya, por finalizar, esta primera vital, bueno, si no vamos al descanso, el árbitro, ha dicho, que termina el primer tiempo, no vamos al descanso, entonces, y en la cancha, que era marcador de 2x0, ganando Leverkusen, volvemos, en un momento, bueno, comenzamos, la segunda parte, de este encuentro, que gana el Valle Leverkusen, 2x0, el gol de Ulf Kirsten, el segundo, del equipo farmacéutico, lo pone con, 18 anotaciones, igual a con Freddy Bobic, del Stuttgart, el liderato de goleo, en la Bundesliga, vamos al complemento, en la voz del Belón González, muchas gracias Renan, vamos a verse cambios, pero, antes de que cualquier cosa suceda, aquí viene la salida de parte, de, Hans-Peter Lenhoff, mientras regresa, el señor Down, Christoph Down, el técnico, el técnico de este equipo, del Valle Leverkusen, si, el tiro de esquina, porque Lenhoff, lo había mandado afuera, al parecer, regresa muy tarde, el señor Down, cuando se ha iniciado, ya la etapa de complemento, y su equipo, está arriba 2x0, bueno, este hombre hizo campeón, al Stuttgart, en 1922, en la Bundesliga, hizo campeón, al Betzikasturko, en el 95, y ha sido virtualmente, uno de los técnicos, más importantes, del fútbol alemán, en los últimos años, el Colón, y el Stuttgart, el Berder Bremen, y el Mönchengladbach, quisieron hacerse de sus servicios, vino, al equipo farmacéutico, al que lo tiene, en la segunda ubicación, ojo que este equipo, estuvo a punto del decenso, en la campaña interior, si, si, en Bayern Leverkusen, si, ahí aparece entonces, Hans, Boygarts, el técnico del Borussia Mönchengladbach, ¿cómo es eso? no sé, mira, mira, mientras ahí hay caras largas, aquí hay sonrisas, claro, eso es, ahí viene, es conversando con la gente, entre tanto, dejé de decirles, que 2x0, es el marcador a iniciarse, entonces, la segunda vital, parece ser que ni, Boygarts, ni tampoco, Don, los directores técnicos, realizaron cambios, un tiro libre, que Stefan Effenberg, maneja, buscando el carril izquierdo, Peterson, frenado, ya por Gorns, se marca, por lo tanto, tiro libre frontal, esto parece ser peligroso, en la portería, de parte de Heinen, a la portería, de Dirich Heinen, Stefan Effenberg, será el encargado, de cobrar, porque eres el, que tiene estos ministerios, mientras tanto, Dirich Heinen, se mueve como león, enjaulado ya, en, debajo, de los tres postes, del Bayern, en la Verkirchen, hay un muro compacto, para evitar estragos, de Reifenberg, tiró, rechazó, buscando pelota, toda la Villa, Stefan Pavlak, le pide Heffenberg, como ha bajado, el ritmo del juego, de Reifenberg, si señor, es un jugador, que tiene la responsabilidad, de ser el estratega, el que ordena, en esa zona de medio campo, el que se pone el overall, sin embargo, ha estado, bastante desconectado, de sus, hombres de ataque, así que el equilibrio, que está buscando, Hens Böngers, desde el comienzo, del partido, todavía, no lo encuentra, y sigue perdiendo, su equipo, hay que aclarar una cosa, Rolando, el, Mönchengladbach, después de que, apuntamos en el primer tiempo, que de la, decimoséptima posición, pasó a la séptima, era que nos referíamos, a las trece últimas fechas, pero no, a un lugar en la UEFA, porque este equipo, lo que va a pretender, es la permanencia, de acuerdo a su situación, en la tabla, es el número trece, en la tabla, así que no le queda la UEFA, le queda la permanencia, Borussia Mönchengladbach, centro, Dorenghoff, aparecía ya, Nikko Kovac, Erick Meyer, casi no aparece, en las jugadas, este es, el brasileño, Paulo César, Kovac, otra vez, Paulo César, Barrido, portero de Pavlak, le ganó rápidamente, el balón, y se lo deja depositar, en flips, que le sirve a Nielsen, Pavlak, aquí quiere entregar, por derecha, donde se ha cambiado, Peterson, posición con Martín Dali, no pudieron maniobrar, y saque de manos, que Heinze cobra, para el brasileño, Paulo César, manda para su compatriota, Célias, que se abre por la izquierda, a ver el centro, que quita, flips, recupera Heinze, ahora sí, Meyer, Meyer, de taquito, regaló esa pelota, despejo Andersen, viene Meyer, a cobrir posiciones, que bien Niko Kovac, pero en el regreso, le comete falta, a Stefan Effenberg, y el señor Kup, que es el árbitro principal, ordena la ejecución, del tiro libre, que el mínimo Effenberg, viene a cobrar, este Meyer, ¿no? es cantante de rock, o de rap, flips, Nielsen, Lupescu, a darle la pelota, al contrario, Heinz, Peter Lenhoff, Jan Lenhoff, va con pelota dominada, venía Dolly, no quiere problema, dio para Warrens, y este se enganara, saliendo, con pelota dominada, para servirla, a Jan Heinze, que juega sobre el lateral izquierdo, que en ese carril, busca meterse, ante la marca de Nielsen, ya lo desmarcaron, pero tocaron mal la pelota, y el balón, va a ser controlado, inmediatamente, por Michael Klinkert, el zagaro central, que juega con Patrick Anderson, otra vez Klinkert, más adelantadito Lopescu, se la cambió, para Stefan Pavlak, la mandó inmediatamente, sobre banda derecha, cae un hombre, el árbitro dice, que se cobre rápidamente, el tiro libre, otra vez, la caída ahora, de Juergen, Peterson, sabes, en Alemania, como en la mayoría, de países europeos, los árbitros, son bastante fríos, pero cuando hay que sonreír, pues sonreíen también, con los propios jugadores, muchas veces conversan con ellos, lo que pasa es que, para el marcaje, son muy fríos. Definitivamente, vemos la maniobra, que intentaba Martin Dahlin, algo para señalar, el equipo del Bayern, Leverkusen, tiene en C. Elías, un brasileño, encargado del trabajo sucio, del trabajo, de quite, allá en la primera línea de volantes, y en Pablo Sergio, el otro brasileño, un volante de vuelta, que se mueve muy bien, y creo que ha tenido bastante desempeño, en lo que ha sido el trabajo del equipo rojo, que lleva la victoria, y además, consigue este tiro de esquina, el sexto, en su cuenta, el número ocho del partido, el partido se está poniendo un poco ríspido, hay mucha falta, sí, cayó C. Elías, en la jugada de Nielsen, quedó cayendo Nikokovic, ese era el corto del primer gol, ahora vamos a ver la salida, de este equipo del Mondengladbach, Flippsen, rota su cuerpo, ya está metido en problemas, pero quedó Nikokovic en el camino, sigue Flippsen, Pires y Ney, ahora, al filo del área, Darlene, Flippsen, y Karl Heinz, Flippsen, sacó un disparo tibio, que muere por fuera del terreno de juego, cuando les cuento que son seis minutos y medio, los que se juegan en esta segunda mitad, prevalece el dos por cero, no sé si a Flippsen le faltó oxígeno o motivación, pero ese disparo no se quitó la portería, de este guardameter de Urgena, en lo absoluto, espeja el arquero del Leverkusen, sigue arriba dos por cero, Kovac, Paulo Sergio, Elías estaba cerca de él, no jugó con él, el contraataque, Martín Daly, Martín Daly, Martín Daly, Martín Daly, cerró, perfectamente, Garachique, Dirhainen, Martín Daly, picó, qué buena habilitación, de parte de Femberg, había dejado al capitán de campo, Jens Nogotny, en el camino, pero qué buena la chica del guardameter, Dirhainen, los dos jugadores, actuaron perfectamente, déjeme decir, Trenan, qué bien ahora, Schneider, una finta, un pase para Flipsen, Schneider, que la pide, se va a riego, hombre, gana la línea de fondo, va a regresar el balón, lo tiene entonces, Anderson, hay entrevero, frente al área, que no Borgotny, ya resolvió, te escucho, te escucho Renan, definitivamente, el equipo del Borussia Mönchengladbach, está cerca del descuento, la mejor jugada, en la segunda intención, a gol del equipo de casa, la vimos, en esa maniobra de Femberg, con el sueco, Martín Daly, se engalana, sin embargo, en el 1 a 1, sale mejor librado, Dirk Heinen, creo que, le faltaron algunos segundos, a la acción, a la hora de encarar, al jugador sueco, vamos al tiro de esquina, el primero del Mönchengladbach, el tercero de su cuenta, el noveno, del partido, Flipsen, centro, al filo del área, Nico Kovac, falta de Paulo Sergio, le ofrece, la disculpa, del caso, a Peter Nielsen, al que favoreó, Peter Nielsen, cayó, pero, ya recuperó la vertical, entre tanto, Paulo Sergio regresa, para estar dentro de la línea, buena jugada, buena jugada, cuidado, Kevren Nielsen, no quiso problemas, Eric Major, bueno, para los amigos, que acaban de incorporarse, a esa transmisión, de la Bundesliga, les vamos a contar, la fecha 30, entre este, Borussia Mönchengladbach, y el Bajer Leverkusen, acabó en la primera parte, con victoria, para los farmacéuticos, dos goles, uno de Nico Kovac, minuto uno, minuto de minuto, y Ulf Kirsten, el atacante, que así llegó a 18, en su cuenta, e iguala, en el liderato, a Freddy Bobic, del Stuttgart, así que, al minuto uno, y al minuto 42, los dos goles del equipo rojo, en esta segunda parte, vamos a ver, si puede manejar, ese resultado, mejorarlo, o, si descuenta, el de casa. la barrera, de parte de Marcos Kapp, porque picaba, indemnialamente, Jorgen Pettersson, tiro de esquina, banda derecha, es Pettersson, sueco, sueco, cabello, lo dice todo, en solo de traslado, calientan jugadores del equipo, del Leverhuisen, Effenberg, corazón del área, aquí puede caer, pero no, porque la jugaron, entre los seguros centrales, Patrick Anderson, o Anderson, para Michael Klinker, este es Anderson, miren como se lo deja, le gana ese balón, dividido al libero, Novotny, aquí es donde se equivoca, precisamente Michael Klinker, a la hora de adornarse, con esa jugada, quería hacerlo, en una, chilenita ahí, a media, sin embargo, salió, mal ese disparo, Neum, es el primer cambio, del equipo, de Hans Böckner, el equipo de casa, este es el hombre, el que va a hacer su ingreso, me parece, Snyder el que se va, fue el lateral izquierdo, tenía amonestación, en todo caso, si, si es que, se produce el cambio, se produce el primer cambio, vamos a ver, ha entrado, se fue Nielsen, se fue Nielsen, entra Neum, Neum entonces, por Nielsen, también tenía, tarjeta preventiva, así que el cambio, táctico del señor Hans Böckner, se debe a que no quiere, arriesgar a este jugador, habilidoso, el danés, Peter Nielsen, que tenía, cartulina preventiva, prefiere cuidarlo, para su próximo compromiso, le quedan cuatro fechas, al campeonato, y sabe que tiene que cuidar, a los titulares, saliendo, Lupe Scu, tocando la pelota, Flipzen, la da de primera, para Neon, que acaba de ingresar, devuelve para Flipzen, juega con Neon, se viene por banda derecha, viste en alto, pelota, al corazón del área, donde se zambulle, despejando, este, defensa, Nogotny, el capitán de campo, James Nogotny, tiro de esquina, sobre banda derecha, refavorece al Bayern, mejor dicho, al Borussia Mönchengladbach, se va a cobrar, sobre la banda derecha, vuelve otra vez, la situación apremiante, servicio, buscan alejar el peligro, ya lo hicieron por, Lenhoff, Neon Cobra, Lupescu, Anderson, lo despojan del balón, busca salir ahora, con el centro de ataque, Kirchner, autor del segundo, por llegar, esperaron, y a ver, al defensa, Michael Klinkert, el árbitro, la percibe de palabra, y no demuestra nada, entre tanto, Ulf Kirsten, autor del segundo gol, va a recuperar esa vertical, esta es la jugada, vean, esta es la jugada, claro, Michael Klinkert, sabía que, Ulf Kirsten, se iba en velocidad, y cae él, cae él, ni siquiera lo toca, pero hay obstrucción clara, sí, sí, pero viste como cayó, o lo surgió, de cabeza, le ganaba, en el salto, Patrick Anderson, ahora, Pablo Sergio, está tirado, ya pidió el auxilio, de los asistentes, para que ingresen, al terreno de juego, Pablo Sergio, este jugador brasileño, que tiene número 7, en el uniforme, aquí está la jugada, le pone el codo, Patrick Anderson, y cae mal, sobre los 13 minutos, de esta segunda mitad, ahí está el brasileño, pieza importante, del equipo, de Christophe Down, el equipo, que hemos venido, diciendo, a lo largo, de esta transmisión, ha venido, haciendo una excelente campaña, después de una, magra, que hizo, en la anterior, en donde estuvo, a punto, junto al San Poli, de irse, al desastre, dos tiros de esquina, banda izquierda, totalmente cambiada, la otra banda, el centro, estaba saliéndose, de la saga, Marcus Kapp, pero no logró nada, ahora, estaba cortando, Nikko Kovac, recupera Anderson, juega, con el lateral izquierdo, Schneider, reentrega, la pelota, al contrario, este Nikko Kovac, autor del primer gol, extiende para Meijer, otra vez Kovac, ahora, filtra el balón, sorprendiendo, a Hans-Peter Lenhoff, en posición adelantada, en el segundo, que le señalan al equipo rojo, es el cuarto del encuentro, dos y dos, en esa instancia, de fuera de la zona, así es que se cobra, tiro libre, técnico, Down, Anderson, uno de los más cotizados, hoy por hoy, en la Bundesliga, Pettersson, abre la cancha, para Pavlak, refiere la zurda, Neum, entra, frena de pecho, la queda para la pierna derecha, tiro, Neum, que ha entrado, en este segundo tiempo, por Peter Nielsen, y mandó la pelota, fuera de la cancha, fíjate que, Neum, no entra en la posición, donde estaba, Nielsen, se no entra, se no entra, cobra lateral izquierdo, y suben ahora, a Martín Schneider, la reacción del guardameta, del Valle, Leverkusen, parece, parece, parece un fauce de tiburón, ¿no? Y cuando grita, y es que tiene que gritar, el portero tiene que serlo, él es el que dirige a su defensa. Me parece que es una forma de desperdiciar una jugada ofensiva del Borussia Mönchengladbach, un disparo insulso de Neum, camiseta número 6, que ingresó en esta segunda parte, cuando debió maniobrar en corto, y tratar de buscarse el hueco, sobre todo por los laterales, para poder descontar, porque el resultado sigue siendo favorable al equipo visitante, pero el Mönchengladbach tiene que trabajar en esa situación, tratar de desenredar esa madeja defensiva, que le pone el equipo del Eurusio. Tiene salida el equipo de Mönchengladbach por Pablack sobre banda derecha. Dos por cero, Martín Dali, he frenado por su sombra Christian Worms, y Oparlenhoff, va de primera intención el pase, allá esperaron, para quitarle el avance a este señor Ulf Kirsten, y es entonces la pelota para que la tenga el Mönchengladbach, que la perdió con Medjer una vez más. Lenhoff, Niko Kovac, Kovac, zurda, tiró, regalándose a las manos del guardameta, Uwe Kamps. Si es que queda con la pelota Uwe Kamps, en este arranque de Rico Kovac, que no por el disparo, sino por el desborde, sigue siendo interesante. Buscando el hueco para mandar ese balón, Ulf Kirsten tenía marca de Patrick Anderson, el disparo es muy suave, y ya controló Uwe Kamps, así que ambos equipos están bastante flojos en cuanto a profundidad, porque creo que los dos están con situaciones claras, defensivas, tratando de llegar con jugadas rápidas, y el marcador sigue igual, dos por cero a favor del equipo del Valle Leverkusen. Viene en acción, Celias, sale el arquero a Chica, muy bien Uwe Kamps, y se apodera de la pelota, porque se proyectaba a Hense, sobre el sector izquierdo de Kamps, ejecuta el despeje, y ya cruzó la línea central, para que venga Worms, mandó sobre banda derecha, no fructifica, se queda a Flipsen, Flipsen, marca Kovac, falta de Niko Kovac, ha sido sanción el árbitro Kup, viene ejecutarse entonces tiro libre, en favor de la representación del Mönchengladbach, que busca el fondo de la portería ya de Dirk Heinen, Estefan Effenberg, para cobrar este tiro libre, corazón del área, está todo mundo, está buscando la pelota inmediatamente, Klinker, salta ahora aquí por el medio terreno, Schneider, que juega sobre la saga central, le robaron el balón, viene Celias, Celias el brasileño, viste en alto, que va a hacer, manda la ras, quitó Lupezcu, recibe Celias, deja Lupezcu, pierna derecha, lanzó el latigazo, el suramericano, Celias el brasileño, fuera de la cancha, se están jugando ahora, minuto 19, 19 minutos en esta segunda mitad, 2 por 0, cuando viene Flipsen, apoya la llegada de Peterson, manda para Dallin, Dallin en el área, Peterson, Peterson, tiró, gol, 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 del Borussia Mönchengladbach, gol, de Jorgen Peterson, en un posteo con Martín Dabin, y exactamente en el minuto 19, segunda mitad, descuenta Borussia Mönchengladbach, por Jorgen Peterson, 2 a 1, siempre arriba, Bayer Leverkusen, lo dijimos, estaba más cerca, el equipo del Borussia Mönchengladbach, del gol, que Leverkusen, de aumentar la cuenta, una jugada que inicia, Flipsen, juega precisamente con, este sueco, Peterson, juega con Martín Dallin, el otro sueco, desacomoda la defensa, tenían la marca de Patrick Anderson, y Mike, y de, vamos a corregir, tenían la marca de Marcus Happ, y de Christian Warren, hombres que se quedan, prácticamente solos, porque los otros, los saqueros estaban muy lejos de la acción, y bueno, el que más va a lamentar la jugada, es Marcus Happ, que no puede con la maniobra, del danés Jordan Peterson, que pone el 2 a 1, y el partido se empieza a poner más interesante, más interesante, la jugaron del danés, al sueco, el danés Martín Dallin, al sueco Peterson, tiro libre, banda derecha, bien el centro, Martín Dallin también, es el sueco, bueno, tiene entonces la pelota, Camps, hay despeje de Camps, mira, mira, principio a sentar más, la fila, es el equipo del Mönchengladbach, al momento, de que han soltado más, al lateral derecho, Stefan Pavlak, se corre, ese costado Kinker, que eran, Patrick Anderson, y Martí G. Snyder al centro de la saga, por la izquierda, ya colocaron al Neum, y un poquito más arriba, entonces puede producir, un tanto más, el lateral derecho Pavlak, tiene el flips, sigue, de pie, Pavlak, no puede pasar, comete falta, y se cobra en consecuencia, tiro libre, Snyder el que cobraba la falta, es interesante el movimiento, Snyder, a veces se va, como centrocampista, a cubrir la posición, que dejara Peter Nielsen, y Neum, es el lateral izquierdo, la nominal, de este equipo del Mönchengladbach, de todas formas, en el fútbol, ya no hay una posición, fija, creo yo, la única es la del portero, y Itagasy, porque a veces juega de libero, en la salida de su equipo, lo demás es pura rotación, de posiciones, Anderson, Patrick, largo, para Peterson, los que Stefan Effenberg, queda con el balón, inmediatamente, rovinándolo, acá en medio terreno, de nuevo equipo, del Borussia Mönchengladbach, Lupescu, Seilias pelea la pelota, falta del brasileño, contra el rumano, y el tiro libre sale, para Neum, que la manda de primera, para Martín Dahlín, se equivocó en la entrega, aprovecha para despojarlo, Nogotny, se la da a Neum, el contrario, Martín Dahlín, a la recepción, de espaldas al marco, juega con Flipsen, Flipsen, rota su cuerpo, Flipsen, Flipsen, desbarata, Flipsen, hace una de más, Flipsen la regala, y la despeja, inmediatamente, Hainz, una de más, de parte de este, Karhainz, Flipsen, fue un jugador, pero se portó egoísta, en esta acción, tenía a Martín Dahlín, para jugar con él, prefirió, adornarse, sin embargo, le despojaron del balón, creo que el Mönchengladbach, no debe, regalar balones, sobre todo, en este sector de campo. Bien, ahora Martín Dahlín, falta de parte, de Christian Worms, se va a producir, en consecuencia, Tiro Libre, que no deja de ser peligros, en la batería, de Dirk Heinen. Esta es su marca, personal en el partido, la de, el jugador, Christian Worms, sobre Martín Dahlín, pero ya en una, jugada, en la del gol, logra zafarse, porque siempre juega de espaldas, cuando recibe, ya sea de, Flipsen, o de Efenberg. Tocaron para Neu, manda al corazón del área, Niko Kovac, se lía, sin un puntazo, salta a Medjer, y despeja inmediatamente, en el medio de la cancha, el otro jugador, que era, precisamente, Integens, es el, el, Boygaard, el director técnico, del Mönchengladbach, que sabe que su equipo, pues ya está cerrado, que ha logrado el empate, pero naturalmente, que, habrá mucho tiempo, por recorrer, Patrick Anderson. Lo que está claro, es que regaló, el terreno, la mitad del campo, el Valle Leverkusen, y el que tiene el balón, es el Borussia Mönchengladbach, que es el que está presionando, es el que sigue, tratando de hacer, crecer sus jugadas, y buscar la paridad, de la que, no está muy lejos, despeje, del guardabeta, Kams, peinan el balón, se cierra, Barcus Kapp, y la despeja, Dirhainen, saltando, Klinkert, ahora está la presencia, de Schneider, pasó la pelota, al suco, el autor del gol, que era Jorgen Peterson, favorizado por Paulo Sergio, y viene otra vez, el cobro del tiro libre, del Mönchengladbach, de la figura del árbitro, señor Kup, tiro libre, Stefan Efenberg, es el que cobra, todos estos tiro libres, Efenberg, al sector izquierdo, el pecho de Neum, la pierna izquierda, el taporazo de Rinkhoff, y ahora Neum, es el que, para la jugada, porque concede, saque de meta, saque de meta, que le favorece, al Bayern Leverkusen, problemas para este equipo, visitante, que tenía el resultado, de dos por cero, pero en esta segunda parte, se ha quedado atrás, a esperar, que el protagonismo, lo tenga el de casa, porque tiene el balón, que eso es lo más importante, la disputa es, por la de Gajos, la tiene el de casa, intenta, presionar, intenta adelantar filas, intenta arriesgar, y en una de esas jugadas, ya consiguió descontar, sin embargo, pues por ahí, mientras el Leverkusen, tenga encima al rival, va a tener problemas, tiene que volver, a controlar ese balón, en el medio sector del campo, y desde ahí, propiciar la llegada clara, porque tiene dos hombres, atacantes, de excelentes características, pero están muy desasistidos, hablamos de, Eric Mayer, el holandés, y Dol Kirsten, mantiene la pelota, en saque de manos, Eric Mayer, pero va a dejar mejor, en el otro defensor, que es, Hans-Peter Lenhoff, roten los puestos, lo dice el técnico, al gobernador del Borussia Mönchengladbach, no son miradas, saque lateral, cobra Neun, se apoya en Andersen, este para Klinker, pide Lopescu, adelantadito para Effenberg, se apoya en Michael Klinker, pelota por el frente, se ante por el hat, antes que llegar, Jorgen Pettersson, que es el anotador, que es el anotador, del gol, y ese equipo, no, 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 no cuenta la jugada, y ese partido, no está adelantado, por él no estaba adelantado, pero sería interesante, vamos a ver, si la televisión nos manda, es lo que quería volver, a ver, me queda la duda, me queda la duda, de que estuviera Paulo Sergio, adelantado en la acción, me queda también la duda, y creo que se equivoque, el juez de línea, tiro libre, Neum, debe de cobrar, este es el lateral izquierdo, entró en sustitución de Nielsen, juega con Lopescu, invita a la salida de Anderson, al frente, nada pasa, porque despeja, Marcos Kapp, pico de Paulo Sergio, oh, que bien, Michael Klinker, tiene dice, ole, dáselo a Pavlak, este conecte inmediato, lamentablemente, pero caen, en la trampa, cuando Jan Heinze, despoja, balón para Niko Kovac, este traza, hacia el centro delantero, Kirsten, otra vez Kovac, en diagonal, por el sector izquierdo, para el brasileño, Paulo Sergio, el tiro, que es rozado, por un defensa, al parecer, Michael Klinker, y será entonces, tiro de esquina, que sigue favoreciendo, a Bayer Leverkusen, es el séptimo, del partido, para este equipo, de Leverkusen, es el número 12, de la cuenta general, creo que es lo que tiene que hacer, Leverkusen, propiciar la llegada, por las cumbras, y tratar de desequilibrar, de tratar de, ganar a la espalda, esa línea, de cuatro, que pone, el Borussia Mönchengladbach, cuando está replegado, y tiene, la posesión del balón, en ofensiva, el equipo visitante. Lenhoff, encargado de marcar, y encargado de engarzar, V. Camps, va iniciando el contraataque, sale su colega, Drich Hinden, tiene Hinden, el control del balón. Los problemas que tiene, el Mönchengladbach, es que sus atacantes, Jorgen Pedersen, y Martin Dallin, están muy marcados, por Marcus Happe, y Christian Wall, juegan de espaldas, cuando reciben, y tienen problema, para la maniobra final, ahí, en tres cuartos de cancha, tiene que venir, pues claro, la jugada, un tanto sorpresiva, de Karl-Heinz Flipsen, es un volante, que tiene, también, muy buen desempeño, muy buen manejo de balón, y también de Neum, pero Neum, creo que está más tirado atrás, así que, el equipo, de, el de casa, el Borussia Mönchengladbach, tiene que, propiciar más, alguna variante ofensiva, para la paridad. Flipsen, Karl-Heinz, es objeto de falta, de, Alf Kirsten, y hay tiro libre, defensivo, en favor del Mönchengladbach, corre la pelota para Neum, ahí lo tienen, el número seis, manda por el frente, para Martin Dallin, hace Martin Dallin, comprometer a Lopesco, le quitaron el balón, viene ahora Warrens, adelante para Paulo Sergio, para venir el otro, va a venir, va a venir, va a venir, fauna ganar, y este es penalti, este es penalti, oh, oh, que no, no lo marcó el árbitro, hoy a todas luces, era penalti, esa falta, me parece el formano Jan Lopesco, el hombre que se le atraviesa en el camino, vamos a ver la jugada interesante, qué manera de penetrar, de hacerse el hueco, el del brasileño, y aquí está la falta dentro del área, era el que cubría, era Estefan Pavlak, aquí está la maniobra, el portero no lo toca, aquí se encuentra con el cuerpo, de Estefan Pavlak, me parece que el árbitro está bien, el mismo pierde la vertical, el brasileño, mil disculpas, yo me vine con la jugada, pero en este ángulo, ya se ve mejor, en la otra cámara, se veía que no tocaban, definitivamente, y esta acción se parece a la del gol, jugadas rápidas, porque si empieza a tocar, el equipo del Leverkusen, se encuentra con un equipo, del Borussia Mönchengladbach, que se para muy bien atrás, esta es otra de las jugadas. Sí, pero aquí no hay obstrucción tampoco, ¿no? Bueno, lo cierto es que cuando, se están jugando, 32 minutos de esta segunda mitad, mantiene la ventaja, Bayer Leverkusen ahora, sí, por dos goles a uno, un gol de diferencia, Niko Kovac, Lenhoff, servicio de Neum, afuera, saque de manos, le dan, el preciado líquido, a Ulf Kirsten, le pide también, Lenhoff, ay, es que está detenido el juego, ¿por qué está detenido el juego? es que se va Niko Kovac, se va Niko Kovac, del terreno de juego, agotó el oxígeno, y ya el director técnico, Daum, le manda descansar a Niko Kovac, autor del primer gol, de aquel gol tempranero, y ha entrado, otro Kovac, otro Kovac, ah, pero es de Robert, Robert Kovac, si es que se va Niko, y entra Robert Kovac, es el, segundo cambio, ¿no? primero, primero, ahí hay otro hombre, entrando al terreno de juego, por el Mönchengladbach, vamos, es un Kovac, Kovac por Pablak, ahora Kovac, Kovac por Pablak, al terreno de juego, entró Kovac, se fue Pablak, salida, Anderson, cruce de balón, para Kovac, que acaba de ingresar, bien, el zapatazo de Schneider, estaba quitando aparentemente, James Nogotny, pero, al subir Martínez Schneider, también, eh, rosa con el balón, y aparece el director técnico, Down, para el equipo, de Leverkusen, espeje del guardabeta, en Dirk Heinen, saque lateral, así es que, Robert Kovac, entró por Nico Kovac, en el terreno de juego, falta contra, Paulo Sergio, se lo cargan, a Martínez Schneider, y debe ejecutar, ese tiro libre, ahora sí, entramos ya, a la recta final del juego, 35 minutos, del segundo tiempo, 10 por jugar, tiro libre, de Martínez, es decir, de Paulo Sergio, mejor Robert Kovac, cabezazo de Lindhoff, y la pelota la tiene, el equipo del Mönchengladbach, desde ahí, va a iniciar, su ataque, el equipo de casa, tratando de, auxiliarse, muy bien, en ese medio sector, con la llegada de Wynchengladbach, se fue un defensa, entra un mediocampista, me parece que, va a tratar, de tener el balón, en ese sector, el equipo de casa, y desde ahí, llegar claramente, para buscar, la paridad, y quizás, podría, el equipo de casa, hacer, yo creo que, algo más, que la paridad, sin embargo, el tiempo, va a ser un factor importante, porque, digo, en la profundidad, del equipo de Leverkusen, fue mejor en el primer tiempo, en esta segunda parte, hubo muchos problemas, para trasladar, el balón de medio campo, hacia arriba. Snyder, con Wynchengladbach, este es Wynchengladbach, hacia el frente, para Effenberg, estrelló, recupera, entonces, viene Célias, quiso tocar, para Lindhoff, seriante, por defensivamente, Neon, despeja del guardabeta, Kams, y el que hace lo suyo, es Heinze, para buscar la habilitación, inmediatamente, de parte de Robert Kovac, Lupescu, visto bien, por el frente, corre la pelota, para Martín Daly, la sirve, cuidado, este es Flipsen, y el que cae, por la pelota, Heinze, que al momento, de rechazar, le envióse a las tribunas, y es por lo tanto, saque de manos, Jan Heinze, número 19, en el uniforme, Lupescu, se viene Anderson, está sobre Martín Daly, falta, 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 y tarjeta amarilla, para Warrens, el marcador de punta, Christian Warrens, hay tarjeta amarilla, entonces, por, eh, favorear al hombre, que ha marcado todo el partido, me refiero a Martín Daly, le enganchó, el pie, y apoyo, por detrás, y esto es castigado, con tarjeta amarilla, y no deja de ser peligroso, este disparo, se la portería, de Dier Heinen, es la primera amarilla, que le sacan, al Valle de Leverkusen, se la gana, Christian Warren, que ha tenido un excelente desempeño, marcando precisamente, al sueco Martín Daly, vamos a ver como juegan, Peterson, estaba esperando, el envío de Anderson, les ganan el amarón, saque de manos, Neum, para cobrar, pide la presencia, de Stefan Efenberg, da sobre Neum, va a sacar el centro, lo hace el manchón, de penalti, allá rechazaron, controlo Kirsten, no llegó Lenkhoff, se fue la pelota, lateral, saque de manos, por banda derecha, ya ejecutaron la pelota, para Efenberg, deja correr, para Peterson, autor del gol de su equipo, se resbala, se vuelve a resbalar, ahora si lo tocaron, pero quedó, quedó que el tronero de juego, mientras tiene salida, como se adolece, porque fue en las costillas, donde le dieron, y a falta de trasladar el balón, el Bayern Leverkusen, ha recorrido a las faltas, 11, en esta segunda parte, le ha cometido contra 5, solamente del equipo de casa, así que es una circunstancia, que creo que no le deja beneficios, al equipo visitante, porque podrían, seguir apareciendo, las torquetas amarillas, quien se va, se va, Wolf Hirsten, autor del gol, pues que en este momento, se convierten, del de la victoria, para Bayern Leverkusen, entra Riedelwitz, 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 entrando al terreno de juego, Riedelwitz, cuando faltan 6 minutos, para que el partido termine, centro Drenkhoff, el cabezazo, de parte de Robert Kovac, y nada ha pasado, allá en la portería, defendido por Ovecans, ah miren quien está ahí, Claudio Reina, está de pie, Claudio Reina, el jugador, de fútbol, estadounidense, que pertenece a la selección, de Estados Unidos, que está disputando, las celebratorias, va a ser a copa del mundo, por el área de la CONCACAF, así es, un jugador que, pues tiene excelente desempeño, en la selección norteamericana, pero, aquí en este equipo, creo que, no le han dado muchos minutos, y no creo que lo hayan, eh, tomado mucho en cuenta, en esta campaña, sin embargo, forma parte de la plantilla, es un mediocampista, excelente, sobre todo, pues su desempeño titular, con la selección de Steve Samson, sí, así es que, vimos ahí a Claudio Reina, pero no creo yo, que en este momento, el director técnico, da un, vaya a realizar un cambio por él, sin embargo, vamos a esperar, mueve la pelota, por acá, Niko Kovac, da para Riedelwix, 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 la salida de Kirsten, dio entrada a René Riedelwix, medio campista, por un delantero, creo que va a intentar, más que poner, un movimiento táctico, es, oxígeno en el campo, Riedelwix, descuento, que llegamos al minuto 40, en este segundo tiempo, mira que parábola, toma ese balón, enviado por Neum, pero Winfoff, no llega, ni Martin Daly, ni Winfoff, al cierre, así es que estamos ya, en las posibilidades del partido, los últimos cinco minutos del juego, que dieron a discutir ahora, el guardamento a Dirk Heinen, le muestran tarjeta, venga, por perder el tiempo, deliberadamente, James Nowotny, el capitán de campo, viene, a decirle al guardárbitro, pero este, muy bien, apegado al reglamento, el señor Kup, creo que se lo había perdonado, había estado en muchas jugadas, el guardamento a Dirk Heinen, tratando de, congelar un poco el balón, y tratando de estar siempre, lanzando gritos, protestas, creo que se gana la amarilla, la segunda, o es que está mostrando algo, que no, pero eso, que es un que, es algo que cayó en los tribunos, me parece, es un encendedor, encendedor, bueno, porque el encendedor le puede abrir la cabeza, claro que así es lo que, el portero le dice al árbitro, por esto detengo el juego, claro, si es que, no deja de tener razón, el portero, pero el árbitro, bueno, se pega el reglamento, en el cruce de camino, Marcos Kapp, López Kurope, faul dice el árbitro, tiro libre, que nos favorece entonces, el equipo del, Mönchengladbach, hay, 32 mil espectadores, 2 mil 500, no llegaron, porque 34 mil 500, es la capacidad del, Borchelbergen Stadium, en donde juega el Borussia Mönchengladbach, que no tenga el área, tiro, de Pettersson, lupesco, lupesco, La falta de Stefan Pavlak allá en el área. Y claro, no fue falta en realidad porque la cobertura que hacía el zaguero fue legal. Sin embargo, pues se ha mantenido en el piso el brasileño. En algunas jugadas como esta última de Wim Hof, hombre que ingresó en este segundo tiempo. Friedelwigs acaba de disparar sin ninguna consecuencia. Dos minutos y medio para que el partido termine. Entre dos se cruzan para que no llegue Jorgen Peterson. Jorgen Peterson, Friedelwigs, fuera del lugar de Ponsor. Fuera del lugar de Paulo Sergiu, señal el asistente. Se paraba Wolf Kirsten que ya está en la banca a reclamar que estaba, mire, este es Paulo Sergiu. El equipo de Leverkusen está dependiendo en esta segunda parte de un contragolpe que no aparece y que no es efectivo. Bueno, va a rechazar la defensiva. Aquí está la pelota tocada. Este es Lopescu. Sirve rápidamente para Anderson. Filtra la pelota. La dejan pasar. La tiene Martín Dallin. Remata. Gol. Gol. Del Borussia Mönchengladbach. De Martín Dallin. Sobre el tiempo. Empate el partido. Ahí está el sueco que llega a ser felicitado por sus compañeros. Llega Neum. Llega el capitán de capo, Stefan Effenberg. Sobre el minuto final. O sea que un gol de último minuto le da el reparto de puntos, pero esto no ha acabado. El señor Cook es el árbitro central, es el que tiene el tiempo. Pero ya están las acciones igualadas. Viene el disparo largo de Patrick Anderson. Desde la última línea vino para encontrar una defensa mal parada y que creo que estaban esperando más bien el fuera de lugar. Y está la acción, la manera de que gane ese balón de Martín Dallin. Cuando peleaban un balón de aire, ahí Meijer y Karl-Heinz Flip, se me parece. Y está Martín Dallin aprovechando esa situación. No hay marca sobre él. Y ahí está el pase largo de Patrick Anderson. Así que de sueco a sueco, ¿no? Sí, lo cierto es que se empató el partido. No pudo Bayer Leverkusen, que desde los 45 segundos estaba Riven este partido. Empató entonces el choque. Los 32.000 aficionados del Völkensberg Stadium se han levantado para volver, para tener de nueva vida. Y ahora aquí terminó el juego. Ha terminado el partido. Empate de los goles. Vamos a una pausa. Regresamos en un momento.